Llegó la mujer del futuro, Toni. Toni, llegó la mujer del futuro, Toni. Llegó la mujer del futuro. Bueno, me dio tos. ¿Dónde está la mujer del futuro? Que no la veo. Llegó, 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 llegó. Llegó, llegó, llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro, ¿sabes? Que lo importante no es la negación, sino la transmutación. ¡Oiga! ¡Qué cosa más importante esa! O sea que... Llegó la mujer del futuro, Toni. Tranquila, tranquila. Mire, vamos a analizar bien esto. Me gustaría que por aquí estuviera Isabel. Me gustaría que esto va para Isabel. Esto va para... ¡Ay, tan hermosa, mi Isabel! ¡Hermosa! ¡Gracias! A ver, esto va para Isabel. Para Adriana. Me gustaría que estuviera por aquí Luisa. Me gustaría que estuviera por aquí Ana María. Yo las amo. Mujeres hermosas, divinas, preciosas. ¡Gladis! ¡Qué bueno que ya estás por aquí! Me encanta, me encanta que estén. Bueno. El tema que hoy vamos a tratar. Vamos a hacer dos partes. Una, vamos a leer el libro. Que es este libro. Las puertas del cielo están abiertas para ti para poder reprogramar tu vida rompiendo maldiciones. ¡Cómo así, Marimilda! Que vamos a romper maldiciones. Sí, mi amor. Vamos a romper maldiciones. Vamos a acabar con todas esas maldiciones. Entonces, escúcheme bien. Este libro nos está enseñando a que no tenemos que, no se trata de negar, de negar el dolor. No se trata de negar la existencia. Me gustaría leer algo que me escribieron, la persona que me lo escribió sabe de quién se trata, pero estoy guardando privacidad. Pero me gustaría leerles lo que me escribieron para poder decirte lo siguiente. No se trata de la negación. Se trata de la transmutación. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a ver. Lo importante, vamos a escribir esa parte. Vamos a escribir el título de hoy. Lo importante, lo importante, no es la negación. Eso no es lo importante. Lo importante, lo verdadera, va, verdaderamente importante, es la, y voy a poner transmutación con color morado, transmutación. como mi cerebrito es todo hermoso, todo bello. ¡Eso es de Juana María! ¡Qué rico! Vamos a trabajar. A veces, antes de leer, quiero decirte que me dicen, María Inelda, ¿cómo puedo cambiar la perspectiva de no sentirme mal diariamente? Mira la, mira la pregunta. María Inelda, ¿cómo puedo, a ver, esto es muy importante, esto es demasiado importante, por eso es muy importante que ustedes me escriban por privado cuál es su problema, cómo están trabajando, porque yo leo todo lo que ustedes me escriben. No hay ni una sola que no me diga que no le estoy leyendo. Y si de pronto me pasa, pues me disculpan. ¿Listo? Ok, entonces dice, ¿cómo puedo cambiar la perspectiva? Bueno, entonces ya sabes cómo puedo cambiar la perspectiva. Perfecto, estamos bien. Perspectiva. ¿Qué es lo que nosotras hacemos todos los días a las once y once? No estamos cambiando nada material, estamos cambiando lo mental, estamos renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Qué estamos haciendo todos los días a las once y once? me deben de contestar a las once y once? Renovamos el espíritu de mi mente. y eso en otras palabras, ¿qué es? Es cambiar la perspectiva. Listo, entonces cambiamos cambio de perspectiva. Hasta ahí yo creo que vamos bien. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Cambiar la perspectiva. Aquí no cambiamos maridos, aquí no cambiamos hijos, aquí no cambiamos amantes, aquí no cambiamos nada, lo único que cambiamos es nuestra forma de mirar las cosas, nuestra forma de ver las cosas, lo que hacemos es ponernos en los zapatos del otro. A propósito de eso, me da risa, que es que yo cuando hago los coaching, pongo unos ejemplos todos, todos simpáticos, pero esta semana haciéndole coaching a alguien, le dije, vea, ¿qué es cambiar la perspectiva? Es como nosotros siempre estamos juzgando, ¿sí o no? Siempre estamos criticando. Entonces resulta que uno mira a la persona y uno empieza, pero mira que él como está caminando, ay no, pero es que camina así, que no puede casi ni dar el paso, no sé por qué camina tan raro como es de creído, y es que, y como es de humillativo, uno ve cómo se mueve y cómo hace así, y entonces la posición es juzgar, pero resulta que uno le dice, ven, vení, hacerme un favor, préstame tus zapatos, y somos del mismo, del mismo, ¿cómo se dice? El mismo número de calzado, y resulta que los zapatos que tenía a esa persona le quedaban estrechos, y entonces él caminaba muy mal, y se movía, y trataba de disimular lo mejor posible, y parecía que era creído. Entonces, yo te invito, más bien, antes de empezar a juzgar y a criticar, empecemos a trabajar la compasión, póngase en los zapatos del otro, y verá que al otro le quedaban estrechos, y ahora sí te vas a decir, uy, con razón usted caminaba tan pinchado, es que no era capaz de caminar, esos zapatos le quedaban estrechos, ustedes saben que es caminar en los zapatos estrechos, yo las invito a que se pongan a caminar en los zapatos del otro, y por eso yo quiero leerles esto, porque yo sé qué es sentir la tristeza, yo sé qué es sentir el dolor, y sé qué es leer, estudiar, y ese sentimiento no se quita, ese sentimiento está ahí. Entonces, les voy a leer lo que me escribieron. María Imelda, ¿cómo puedo cambiar la perspectiva de no sentirme mal diario? Ok, o sea, te sientes, perdón, ¿cómo puedo cambiar la perspectiva de no sentirme mal diario? Mal diario. Diario, te sientes mal. Lucho. Hay una lucha. Lucho. Voy a decodificar palabra por palabra para que puedas comprender cómo es que funciona la mente, puesto que todo en la vida empieza en la mente, todo es mental. Vamos a seguir. María Imelda, ¿cómo puedo cambiar la perspectiva de no sentirme mal diario? Lucho con esos sentimientos de sentirme mal. No vivo tranquila. Veo sus videos en este momento y me cae el 20. ¿A quién le pasa que ve los videos míos y les cae el 20 y al ratico vuelven y caen? A mí. A mí me pasa. Yo soy una de ellas. Hago el video, quedo muy contenta y después se me baja así la energía. Tranquila, mi amor, que eso no le pasa solamente a usted. Le voy a confesar mi verdad. Me pasa a mí también. Entonces, ya somos dos que luchamos para sentirnos bien a diario. Hacemos el video, nos sentimos muy bien y a los cinco minutos parece que se desvaneciera, pero eso es normal. Entonces, vamos por partes. ¿Cómo puedo cambiar la perspectiva de no sentirme mal diario? Lucho con esos pensamientos de no sentirme mal. No vivo tranquila. Veo sus videos. En este momento me cae el 20. Al rato vuelvo a sentirme mal. Y cuya me chemoya, yo también me siento mal. ¿Quién de ustedes no se siente mal diariamente? ¿Quién de ustedes logra tener 24 horas al día felices y comiendo perdices? ¿Quién de ustedes lo hace? Vamos a ver. Vamos a ver cómo es esto. Si estás sola o estás acompañada. Veo sus videos, me cae el 20. Al rato me vuelvo a sentirme mal. Entonces, cuando te sientes mal, mira lo que haces. Te enojas. ¿Me siento mal? Hola, ¿cómo estás? Más o más. Más o más. Michelle, ¿cómo estás? Me siento mal y me... Oiga, pues, enojo. Vamos por partes. ¿Estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ok. Entonces, me vuelvo a sentir mal, me enojo conmigo misma, siento un dolor muy feo, abajo de la costilla derecha, taquicardia, siento como si el corazón diera un salto así, vivo diario. Ya no quisiera sentir esto. Estaba viendo su video del ejemplo del carro. Perfecto. 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 Gracias. De verdad, si ustedes supieran la alegría que a mí me da cuando ustedes me escriben, si supieran la alegría que a mí me da cuando ustedes exponen sus problemas, sus conflictos, porque de esa manera siento que no estoy sola y que tengo mucha gente que siente el mismo dolor que yo siento y que simplemente lo que yo quiero hacer es transmitirlo como yo lo hago y de esa manera poder generar un grupo de acompañamiento, un grupo de mujeres que nos sintamos, ¿sabe qué? Que decirle, ¿sabe qué? Yo también siento ese vacío por dentro. ¿Sabe qué? Yo también siento taquicardia. ¿Sabe qué? Yo también siento el corazón que se me va a salir. ¿Sabe qué? Yo también siento lo mismo. Me caen los veintes y a los cinco minutos me siento mal y me enojo porque la vida en esta tierra, en este territorio, en esta oscuridad no es fácil porque estamos en la tierra, estamos en la oscuridad. Todo depende de tu perspectiva, pero eso es lo que vamos a cambiar. ¿Listo? Entonces, por eso el título de hoy. Miren el título de hoy. Vamos, pacéntame bien. A mí también me cae el veinte. Luego que tengo que mantener esa vibración y tener voluntad para seguir con ese entendimiento. Exactamente, Ana María. Vamos, vamos por partes. Mira, me puse el reto de tomar agua durante tus videos porque siempre se me olvida en el día. Isabel, tomemos agua. Muchachas, por favor, tomemos agua. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a ver estas mujeres. A ver, Adriana, Ana María, Elsie, Gladys, Inés, Yasmin, bueno, Joel no es mujer, pero Joel nos acompaña, Jorge, Lady, Lily, Lourdes, Lourdes, ¿Dónde andas? Que no te veo, Luisa, RC, Luisa Zapata, Lupita, Luz, Milena, Mirna, Cintia, Sonia, Viviana. ¡Wow! Tenemos muchas mujeres acá. Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? Tome agua, por favor. Nosotros estamos reprogramando el ADN y el ADN, nosotros nos componemos el 70% somos agua y al tomar agua y a ir a eliminarlo mediante la orina y mediante la sudoración y mediante todos estos efectos vamos reprogramando y vamos sacando todas esas toxinas. Respire profundo. Cuando usted respira, inhala, lleva oxígeno a las neuronas, exhala y saca todas esas toxinas. Eso es un ejercicio que tenemos que hacer diariamente. Vamos por partes. Entonces, vamos a ver, vamos a ver lo que, lo que tenemos que analizar aquí. Mira, te voy a dejar con esto. lo importante aquí, Ana María, María Inés, la Cardona López, Luisa Zapata, Isabel, no es la negación. Mira lo que dices. Lucho con esos pensamientos de sentirme mal. Lucho. No tienes que luchar con esos pensamientos de sentirse mal. porque cuando uno lucha con ese oso negro, con esa sombra negra grande que es la angustia y el dolor y usted bien chiquitita, bien indefensa, bien debilucha, que está, que se va a poner a luchar con esa sombra tan grande que la ha acompañado durante 53 años. ¡Ay, qué miedo! ¡Usted sí la ve ahí! ¡Ay, a mí me da susto! ¡Ay, no! Yo no voy a luchar. Entonces, vamos a cambiar y vamos a hacer una reprogramación neurolingüística. Vamos a reprogramar nuestra forma de hablar, de pensar, de ser y de sentir. Ya no voy a luchar más. Subo mis manos. No lucho. Yo no lucho con mi manera de ser. No, señora. No luche. No luchemos. Vea, subo las manos. Me rindo. Sí, estoy muy angustiada. Sí, me está dando taquicardia. Ya, me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. No lucho más. Me rindo porque no quiero luchar más. La mejor forma de no luchar es rendirse. Mi amor, si el enemigo me quiere ver acabada, vea, listo, ya me acabé, pues, vea. Cuando una persona levanta las manos y se arrodilla, quiere decir que está rindiéndose. Quiere decir que hay una rendición. Quiere decir, ¿sabe qué? Ok, ya. Haga conmigo lo que usted quiera. No, no puedo amar. No, ya. No niego, no niego. No niegue ese sentimiento de dolor. No niegue ese sentimiento de tristeza. No niegue esa taquicardia. No, no la niegue. ¿Sabe por qué? ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Bueno, yo quiero que me digan sí, quiero saber, quiero saber. porque resulta que mi cuerpo, cuando yo entiendo la naturaleza humana, cuando yo entiendo cómo funciona mi cuerpo bello y hermoso, divino, precioso, mi cuerpo genera unas sustancias bioquímicas que se llama, cuando te da esa taquicardia, cuando te da ese enojo, cuando el corazón te empieza a palpitar y cuando sientes un dolor muy feo bajo la costilla derecha, es porque tu cuerpo ya está adicto a esas sustancias que ha generado por tanto tiempo. ¿Cuánto hace que estás en estado de depresión? Puede ser 28 años antes de nacer y quieren que les cuente una cosa. Ay, este tema está tan interesante. Es que yo estoy toda chismosa. ¿Quieren chisme también? Vea, imagínense, este es un chisme, pero es un chisme bueno. Quiero saber, tan linda. Ana María, yo te amo. Por eso es que me gusta cuando Ana María está, porque le pone chispa a esto, le pone le pone vibración. Vea, ya me veo calor. Esperen que es que voy por partes. Ay, Dios mío, ¿qué hice yo aquí? Bueno, vea, denme un segundo que es que cuando uno va a contar chisme, eso es con todo lo que se necesita para el chisme. Uf, qué calor me dio. Bueno, aquí. imagínense que cuando nosotros venimos de unas mamás, de unas abuelas, y nuestros ancestros sufrieron de depresión, de rabia, de angustia, y la mamá estaba deprimida, o la abuela estuvo deprimida, o cualquiera de los 30 familiares que están y conforman nuestro árbol, resulta que el vientre todavía sin haberse engendrado el bebé, el bebé, nueve meses antes, oiga, escuche, nueve meses antes de nacer, ya está sintiendo el ambiente donde va a llegar. Y resulta que cuando la mamá quedó en embarazo, ella, ese bebé, sentía toda la energía del papá. Y resulta que esa mamá durante ese embarazo sentía todas esas emociones de tristeza, de taquicardia, de angustia, de enojo con ella misma, y resulta que ese bebé sentía todo eso. Muchachas, esto es en el ADN, es una información que usted trae ancestral. No se enoje con usted, mi amor. No se enoje con usted, usted es una bebé, usted, usted, es que yo quisiera como abrazarte, yo quisiera como, como abrazarte y decirte, ¿sabes qué? No se enoje con usted, no se enoje, por favor, porque esto no es un problema tuyo solamente, esto es un problema generalizado de tu árbol. Y si yo también lo siento, es porque yo también lo viví. Mi mamá murió de depresión, murió con un cáncer en el estómago, la mató, la depresión. Y entonces cuando uno le da depresión se le bajan las defensas y le dio el cáncer y murió raquítica, que yo todavía tengo esa imagen de raquitismo. Y recuerdo que cuando mi mamá me dijo, tengo cáncer, ah no, estoy muy enferma, tengo un problema en el estómago. Yo dije, un problema en el estómago. El estómago es la casa. El estómago es donde uno digiere las cosas. Y mira, aquí dice, siento un dolor muy feo debajo de la costilla. O sea, que siente un dolor en el estómago. ¿Cierto que sí? Me gustaría que me escribieras en privado. Sientes dolor en el estómago. Sientes un dolor muy feo debajo de la costilla. O sea, el estómago es donde uno digiere las ideas, donde uno hace el proceso de digestión, es donde uno, digamos, es como la fábrica, la casa, la que digiere, la que mueve. Y luego expulsa. Y resulta que cuando mi mamá cuando a mí me dijeron que mi mamá estaba enferma y que mi mamá estaba en el hospital, yo me puse a mirar y que lo que mi mamá tiene, no quiere comer, tiene un rechazo. Y porque rechaza, rechaza el ambiente. Y me puse a mirar y mi abuela murió de cáncer en el estómago y yo, en mi casa hay un problema de comida, en mi casa hay un problema de digestión, no se digieren las ideas, hay un rechazo. Y me puse a leer, me puse a averiguar y me puse a investigar y resulta que yo sin, vea, se los juro, sin saber lo que iba a pasar porque yo no levo el futuro ni nada de eso, sino que me puse a investigar y en ese momento yo dije, no, mi mamá, cuando una persona no come, cuando una persona tiene cáncer en el estómago o cuando una persona tiene problemas en el estómago, no se muere fácilmente, se muere pero de raquitismo porque el no comer no te mata, te mata el tiempo de no comer, el cuerpo se va desgastando, se va desgastando, te vuelves raquítica, no comes nada, cada vez estás más, más raquítica, más raquítica y finalmente te mueres pero duras por lo menos, mi mamá duró casi un año enferma y murió raquítica en una cama con los meros huesitos y con su piel, mejor dicho, un cadáver, una calavera no tenía nada que ver y de verdad que eso me duele y por qué te digo eso, porque a mí me quedó eso en la memoria, a mí eso no se me olvida y yo cada vez lo recuerdo más pero cuando ella estaba enferma yo la criticaba y yo juzgaba y decía, yo no entiendo mi mamá cómo es de desagradecida, es que sí es desagradecida, no sé por qué tiene depresión y luego me puse a estudiar sobre la depresión y luego me puse a investigar sobre la depresión y yo decía, pero es que esto es un mal que uno viene con él en la sangre y que esto es un mal que uno viene con él y mi mamá también y mi abuela también, o sea que esto es algo que traemos la familia eso no es suyo entonces no tengo que pelear con ese mal ese mal lo que yo tengo que hacer es ok este es mi espejo esto viene ancestral yo no me voy a enojar yo no voy a luchar y ojalá y ahí diría yo que somos eternos y ojalá y mi madre me esté escuchando y yo sé que la muerte es simplemente un una transformación y en este momento yo de verdad diría yo no nunca jamás quisiera volver a criticar a juzgar y a decirte no pero dejé de ser desagradecida Isabel Ana María no sea desagradecida mire vea usted tiene todo pero es que no se trata de eso es que eso se siente en la sangre y por esas razones que yo quiero realmente poder entender que no tengo que luchar no tengo por qué sentirme mal si yo me siento de esa manera si me siento otra vez con el con ese desánimo si siento dolor muy feo debajo de la costilla derecha para ti es un dolor y es real para ti es normal y tienes esa tristeza entonces primero lo importante no es la negación no tenemos que negar el dolor no lo tenemos que negar no no lo niegue no lo niegue por favor ese es el ese es el primer problema no tiene que luchar no hay que luchar lo acepto acepto el dolor no hay lo importante no es la negación sabe que es lo importante y por qué tengo este dolor porque puede ser porque puede ser ancestral porque puede ser una oscuridad que usted eligió vivir que su alma lo quiere experimentar a veces hay cosas de nosotros que nosotras no entendemos porque nosotras no vinimos aquí con el manual nosotros vinimos a experimentar y si estás experimentando ese dolor debajo de la costilla al lado derecho eso tiene una explicación tiene un porqué y el porqué es ancestral si usted lucha usted no se permite experimentar ni se permite sentir y fuera de eso te enojas entonces al enojarte quiere decir que le estás adicionando cuando uno se enoja adiciona bioquímicos en el cuerpo y empeora el problema el enojo trae unas sustancias que se llaman cortisol unas sustancias que se llaman hormonas del estrés y es como un ácido cítrico es peor que un que con lo que se lava el acero con lo que se limpia el acero eso es un ácido que deteriora entonces es como si tuvieras una llaga y le echaras limón a la llaga algo así no sé cómo explicarte es como si echaras más ácido sobre el ácido y lo estuvieras matando entonces lo importante no es la negación no nieguen más ese dolor más bien empiécese vuelvo y insisto tomen mucha agua y el dolor te está hablando hay una conversación lo que pasa es que si usted lucha y se enoja el dolor no le dice lo que le tiene que decir porque el dolor en el cuerpo es una información que su cuerpo necesita aló qué va papá sí señor sí señor no estoy aquí en la casa bueno bueno entonces qué estábamos hablando se me olvidó lo que estaba contando bueno entonces si yo me siento mal y lucho y entonces me enojo estoy adicionándole es como echarle más ácido a la herida es como echarle más más ácido a esa herida y esa herida en vez de curarse se me va a agrandar o es como meterle el dedo a la herida es como como meterle más juego a la leña no sé algo así algo 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 que ustedes puedan entender si hay una herida y entonces se está sanando digamos que hay un inconito ustedes han visto cuando uno tiene una herida que tiene un inconito y que le da que se le da como una cascarita si usted se enoja y le hace así a ese inconito que pasa la herida se abre le echa más sangre y entonces usted le hace así se enoja la herida crece y crece y crece entonces el enojo lo que va a hacer es que no va a sanar la herida vas a agrandar más la herida y va a generar un mayor conflicto entonces el secreto más grande lo importante no es la negación no niegue el dolor no lo niegue si me duele me duele me duele acá debajo de la costilla tengo taquicardia si tengo taquicardia que necesito hacer respiro no me voy a enojar voy a respirar profundo cuando inhalo le oxigeno las neuronas neuronas cerebro neuronas cerebro cerebrito cerebrito cuando exhalo boto las toxinas dígaselo dígaselo cuando inhalo oxigeno las neuronas cuando exhalo boto las toxinas y cuando tomo agua renuevo mis células porque mis células están enfermas porque mis células tienen muchos bioquímicos y yo ya soy adicta a esas sustancias que genera el enojo porque tú ya eres una adicta a esas sustancias tu mente ya quiere cambiar tu mente ya me porque ya me estás preguntando María Imelda cómo puedo cambiar la perspectiva solamente con el hecho de decirme María Imelda cómo puedo cambiar la perspectiva yo ya sé yo ya sé que ya yo ya sé que usted quiere cambiar porque si no no me preguntarías porque si no no estarías preguntándome María Imelda cómo cambio la perspectiva no te interesa simplemente decís ay otra vez María Imelda a las 11 y 11 ay me tiene mareada esa vieja y no me ve ni me pregunta pero mira que si ves los videos mira que si estás ahí entonces si quieres cambiar lo que pasa es que tienes que entender que tu cuerpo está adicto a esas sustancias bioquímicas y que el cuerpo las genera y las pide así como un adicto se pone heroína tiran las cosas que se meten en la nariz está adicto a las pastillas tiene adicción al cigarrillo al alcohol a cualquier cosa a sí mismo el cuerpo es adicto a esas sustancias hasta ahí me gustaría que me dijeran les queda claro entienden miren tenemos que ser sabias usted cree que yo me voy a poner a luchar con lo oscuro no mi amor yo no voy a luchar con lo oscuro que pena me da no 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 me rindo me rindo vea 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 ya me rindí usted cree que yo me voy a poner a luchar no mi amor la divinidad está conmigo yo no lucho más me rindo me arrodillo me rindo ya ok tengo dolor en el estómago listo tomo agua respiro profundo y me quedo pensando dolor en el estómago que es lo que me estás informando que es lo que quieres que yo sepa la enfermedad te habla isabel ana maría todas ustedes que están aquí rc luisa hola como está mi muñeca hermosa maría eugenia donde andabas muchachas gladis la enfermedad nos habla escuchenla ella nos habla esta semana me decía alguien marimeida pero y como me habla o sea como viene una voz y le dice a uno o como y yo no mire ella le habla porque nosotros tenemos al espíritu santo nosotros tenemos al espíritu de dios en nuestra vida y cuando usted dice me rindo la divinidad está conmigo y se arrodilla pero de verdad y de corazón y dice ay ya me estoy cansada de luchar no lucho más la divinidad está conmigo ya dígame ya entonces usted yo lo he hecho y me arrodillo y he llorado ya no lucho más ya 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 me cansé me cansé de luchar con esta angustia que me dan ganas de llorar me dan ganas de llorar porque yo no quiero luchar más mira me voy a poner a llorar yo pero en un momentito un momentito no voy a luchar no quiero no quiero luchar con las ganas de llorar si quiere llorar llore porque a veces a veces sentimos mucho dolor y esto lo traemos en las células y esto lo traemos de nuestros padres de nuestra madre de nuestros ancestros y es un dolor que no lo podemos explicar es un dolor que uno dice pero es que es que nadie me entiende piensan que yo soy desagradecida piensan que yo que yo no valoro lo que tengo piensan un poco de cosas pero es que nadie me entiende este dolor entonces estoy aprendiendo a que no lucho más recién puede engachar hola Mari ¿cómo estás? hola hola Elsie bueno no voy a luchar no lucho más la divinidad está conmigo muchas veces muchas yo diría que si te toca diario y que si te toca cada cinco minutos arrodíllese hay una palabra que a mí me gusta mucho y es doblar rodillas no lucho y subo mis manos y digo no lucho más la divinidad está conmigo está bien está bien tengo dolor acá respiro profundo lo que me quieres decir ¿qué me quieres decir? y resulta que cuando menos piensas en los sueños el Espíritu Santo de Dios te habla cuando menos piensas ves un video que dices mira ese video me está diciendo que el estómago tiene un significado y que y entonces hay una información emocional que quieres aprender hay una información que 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 tu que tu mente quiere aprender y cuando menos piensas te pasan libros a mí cada rato Ana María esta semana me pasó un libro Viviana esta semana me pasó un video eh a Lupita en estos días nos pasó libros o sea a veces nos pasan información que es precisamente lo que nuestra alma necesita aparece en forma de una oración aparece en forma de no sé hay muchas maneras hay muchas maneras de que nos entregan la información y hay muchas formas de que el 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 como se dice el cuerpo te está hablando entonces en vez de luchar y de pelear yo me voy a poner a leer y me voy a poner a investigar y me voy a quedar como decimos nosotros en sentido de de escuchar entonces por ejemplo aquí voy a buscar oh my god denme un segundo a a a la ya me pasé denme un segundito que voy a buscar acá vamos a ver costillas porque es un dolor debajo de la costilla entonces voy a empezar a mirar qué significa el dolor debajo de la costilla qué significa un dolor acá en el lado derecho entonces yo voy a ir decodificando ¿quieres que decodifiquemos muchachas? ¿quieren decodificar la información? díganme si Marimelda yo quiero decodificar esa información por eso me tienen que escribir cuál es su problema para que la decodifiquemos bueno estoy esperando bueno vamos a vamos por partes entonces vea como ya me dijiste que el dolor es en el lado derecho nosotros tenemos el lado derecho y el lado izquierdo el lado derecho representa el lado masculino o representa al padre y el lado izquierdo representa la madre en serio Marimelda si vamos por partes entonces esto es un problema por el lado paterno si porque está en el lado derecho entonces ahí vamos decodificando entonces la información lo importante no es la negación lo verdaderamente importante es la transmutación entonces vamos por partes Marimelda y que es transmutación porque es que como yo todo lo pregunto y yo todo lo tengo que saber entonces vamos a mirar ¿qué es transmutación? voy a poner aquí y si no vaya a Google mi amor aquí yo no tengo que saber mucho solamente tengo que saber hacer las preguntas la transmutación es un cambio ¿qué es transmutación? transmutación es el acto y la consecuencia de transmutar ¿qué es transmutar? es transformar una cosa en algo diferente ¿qué es lo que tengo? un dolor debajo de la costilla en el lado derecho y entonces ¿cuál es la información que necesito? necesito transmutar en vez de negar ¿hasta ahí te queda claro? me gustaría que me dijeran si nos queda claro la diferencia entre transmutación y la diferencia de ¿se me perdió? ¿dónde estoy yo? vea yo ya no sé qué me hice muchachas ¿qué me hice? me perdí yo misma conmigo misma ok ¿qué es transmutar muchachas? transmutar ¿qué es? voy a escribir voy a escribir aquí voy a escribir vamos a ver necesito que les quede muy claro el cerebro aprende cuando usted le da le da claridad transmutar ok ¿qué es transmutar? ¿qué es? transmutar es el acto y la consecuencia de transmutar ¿qué es transmutar? es igual a transformar una cosa en algo diferente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? no vamos a pelear choquenme esos cinco a ver choquenme esos cinco usted está convencida de que no me va a volver a pelear necesito que me choquen esos cinco 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 necesito que me pongan choquenme esos cinco ¿seguro que no va a pelear? dígame pues sí no yo ya no voy a negar más el dolor ya no voy a negar más la depresión yo ya no voy a negar nada me voy a rendir y fai fai choquenme esos cinco que no vamos a pelear más ¿seguro? me lo asegura se compromete porque ya entendió que es transmutar listo ya chocamos los cinco listo vamos por partes eso fai fai rita listo entonces lo importante lo importante acá lo importante no es la negación ni el enojo ni la lucha ¿qué hago? no lucho más no lucho más la divinidad divinidad está conmigo este dolor este dolor me está diciendo algo entonces en vez de enojarme le voy a preguntar a mi dolor dolor hermoso dolor bello ¿qué es lo que usted me quiere decir? ¿por qué me duele debajo de la costilla a mano derecha y por qué el corazón me está dando casi taquicardia ¿cierto? que eso fue lo que me preguntaste entonces vamos a preguntarle vamos a decir ¿qué me quiere decir este dolor debajo de la costilla en el lado derecho en el lado derecho y la taquicardia ¿qué me quiere decir? ¿qué me está hablando? entonces yo le pregunto y él me va a contestar ¿cómo me contesta? pues a veces te pasan una información empiezas a preguntarle a Google que Google es muy inteligente y entonces empiezas a preguntarle o me preguntaste a mí y yo te estoy dando la respuesta esa es una manera de que el universo Dios contesta esas son las formas como Dios tiene para que nos conteste las cosas entonces vamos a leer ok entonces ¿cuál es la trabajo? ¿cuál es tu trabajo? entonces ¿cuál es tu trabajo? yo te voy a preguntar ¿cuál es tu trabajo? ¿negar o transmutar? ¿cuál es tu trabajo? ¿negar o transmutar? ¿qué es la transformación? la transmutación es transformar una cosa en algo diferente ¿qué es lo que tengo? dolor y ¿en qué lo voy a transformar? en salud ¿qué es lo que tengo? taquicardia el corazón se me está saliendo así que casi me va a dar un heart attack ¿en qué lo voy a transformar? en paz ¿qué es lo que tengo? enojo y ¿en qué lo voy a transformar? en aceptación entonces ese es el trabajo que vamos a transformar ¿en qué vamos a transformar? ahí me les queda claro transformar ¿qué es transformar? ¿qué es? entonces transformar es transformar una cosa transformar transformar una cosa en algo diferente es importante tener claro que el término que nos ocupa tiene su origen en el latín en concreto deriva del verbo transmutar que traduce como transformar o mover y se compone de dos partes muy diferenciadas el prefijo trans que significa de un lado a otro trans significa de un lado a otro ¿qué es lo que pasa cuando usted lucha? cuando usted lucha usted no transforma o sea si usted lucha entonces eso que con lo que lucha y como usted es bien debilucha si usted lucha y usted es bien debilucha más más grande se vuelve ese animal y más grande más grande se vuelve el animal hasta que usted queda y eso genera más áxido más áxido más áxido más áxido y más grande más grande y usted queda ya mejor dicho en una pasita que se muere de cáncer que se muere de depresión y queda como una pasita así como quedó mi mamá entonces me hace el favor y no sé si quieren morir como murió mi mamá y eso me lo estoy diciendo a mí también tirada en una cama con un año de enfermedad acabada desgastada porque porque se quedó es que es que de verdad que es triste ver cómo quedó entonces la pregunta es va a quedar así de ahí cada día es más desgastada más desgastada más desgastada y eso se va convirtiendo en una pasita y quedan reducidas yo creo que mi mamá quedó más encogida entonces mucho cuidado con esa depresión y mucho cuidado con eso entonces ¿cuál es la tarea? darle luz darle luz darle luz listo ¿qué significa mutare? es equivalente mutare es igual a cambiar ¿cuál es mi tarea? transmutar si yo estoy en estado de negación yo no puedo transmutar porque estoy en estado de lucha la lucha la pelea eso no sirve eso no sirve bueno entonces el término suele emplearse con referencia a la transformación de un elemento químico miren transformación transformación de un elemento químico ¿qué es lo que nosotros tenemos en el cuerpo? bioquímicos ¿cuál es el bioquímico que se genera cuando hay lucha? es el ácido ¿y yo qué es lo que necesito? tomar agua y respirar ¿para qué? para cambiar los elementos bioquímicos de mi cuerpo de un modo natural generando endorfinas oxitocina generando amor ay no pues como habla de lindo ¿sí o no? listo ¿qué significa en el lado derecho? eso es un conflicto con el padre entonces lado derecho estamos aprendiendo lado derecho derecho es un conflicto con el padre entonces la pregunta es váyase por ahí con los abuelos bisabuelos tatarabuelos quién sabe qué información va a encontrar esto es por partes y las costillas costillas tiene que ver con protección protección tiene que ver con desvalo desvalorización efectiva de los hijos no se siente querida por sus hijos desvalorización afectiva de los hijos por no sentirse amado o querido ay Dios mío mire pues de donde usted va mi amor querido tristeza del fracaso del fracaso fracaso el derecho afectivo peligro trabajo exterior familia tiene que ver con mira es que tiene las costillas si es a la derecha tiene un significado si es a la izquierda tiene otro si es al costado tiene otro si es delante tiene oh my god mira todo el significado que hay de los de cada de cada de cada parte de la costilla pero el conflicto prácticamente es desvalorización efectiva de los hijos por no sentirse amado o querido es sentir tristeza del fracaso es andar de lado costilla con costilla bueno ¿cómo funciona esto? simplemente con que yo hoy ya no lucho más la divinidad está conmigo me rindo este dolor me está informando algo hoy yo ya aprendí que tengo que ver que tengo un conflicto de desvalorización que también estoy pensando que mis hijos no me quieren usted está pensando que sus hijos no la quieren cuénteme 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 aquí estoy para escucharte yo sé que yo sé que después vas a ver el video si no lo estás viendo o después me vas a escribir y y y cómo funciona esto esto funciona de la siguiente manera transmutamos cuando nos damos cuenta de cuál es el conflicto como yo ya sé cuál es el conflicto es afectivo tiene que ver con la madre tiene que ver con el padre tiene que ver con la familia sé que es una una protección que estoy buscando sé que yo estoy desvalorizada sé que pienso que mis hijos no me quieren entonces ya esa información te va ayudando y no te voy a decir que se te va a quitar el dolor ya para mañana pero yo estoy convencida de que vas a ir evolucionando vas a ir transformando y transformar vuelvo y y concluyo transformar es transcender es trans pasarte de un lugar a otro entonces de esa manera le vas a dar luz a esa oscuridad sin pelear la divinidad está contigo dios te ama usted no necesita sino empezarse no tiene que protegerse sino ríndase ya si la divinidad está contigo si dios está aquí dalo ahí dalo ahí dalo ahí yo lo veo usted no lo ve yo lo veo bueno senté que mi mamá no es mi madre yo siento que mi madre no es mi madre a veces a veces nos pasan yo también sentía a veces eso a veces nos pasa bueno mis muñecas lindas las quiero mucho espero que esto les haya ayudado a cambiar la perspectiva espero que si no están aquí en este momento en vivo vean el video lo voy a poner en youtube porque sé que a veces no lo pueden ver en facebook y lo verdaderamente importante es la transmutación transmutación que es pasar de un lado a otro porque nunca me quiso y yo era la preferida de mi papá y ella me tenía muchos celos rita yo que me su cinco parecido 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 así me pasaba a mí habían celos habían celos muchos celos esos son cosas que realmente pero es muy importante que ya lo tengas identificado yo siento que mi mamá no es mi madre te hago una pregunta RC Luisa tu mamá todavía vive tienes la oportunidad de hablar con ella o ella ya se murió porque es también muy importante identificar eso porque nunca me quiso y yo era la preferida de mi papá y ella me tenía muchos celos ok esos celos quién sabe ella y qué número de hija eres rita bueno si quieres me escribes es importante también saber qué número de hija eres cuánto haces si tu mamá se murió si no se murió en fin hay mucha información que nosotros necesitamos para decodificar la información y esto es lo que se llama reprogramar renovación del espíritu de la mente nosotros estamos renovando el espíritu de nuestra mente porque estamos cambiando la información ya no luchamos nos rendimos ya nos arrodillamos ya sentimos que la divinidad está con nosotros ya no luchamos más ya sabemos que el enojo es como echarle más limón a la llaga es como meterle el dedo a la llaga y nosotros ya no queremos más eso entonces nosotros lo que queremos es tener nueva información para poder transmutar para poder cambiar esa energía la primera que la primera y mujer ah no sabes nada de ella entonces la relación está como grave bueno les digo honestamente que el conflicto cuando uno no sabe nada de ella es porque están peleadas porque no quiere saber nada de ella y el problema va a ser que esa esa que ese digamos esa lucha que tienes con tu mamá supongamos que su mamá se muera o eso va a quedar porque nosotros somos eternos y esa información es mejor que la resuelvas en este momento de tu existencia y que empieces a trabajar la compasión por ella compasión es ponerte en los zapatos de tu mamá fuiste la primera mujer que fue lo que pasó averigüese la historia me la cuenta si quiere por privado y yo te ayudo a ver cómo se puede resolver eso pero no sé si mi papá me tuvo con alguien más yo no quiero saber nada de ella tienes mucho resentimiento y tienes mucha rabia y la verdad eso es una piedra que pone uno en el corazón no sé si viste ayer el video de ayer y hablábamos de que esa rabia y ese resentimiento son piedras que nos ponemos y ponemos un corazón de piedra y cuando hay corazón de piedra no hay sanación entonces yo te invitaría a que trabajes un poquito no tienes que perdonar solamente tienes que comprender cuál fue la situación que vivía tu mamá y si piensas que tú no eres de ella peor todavía o sea es que es que si nos ponemos en los zapatos del otro y si nos ponemos en los zapatos de nuestros papás de nuestros abuelos vamos a comprenderlos porque ellos actuaron de esa manera en vez de estar así juzgando y haciendo el papel de víctima y en este momento me gustaría que que cambiaran la posición de hija y te pusieras como como un ancestro como si fueras la tatarabuela y verás que vas a cambiar totalmente tu perspectiva pero bueno eso es un proceso que no sé si si has visto mis videos sufro mucho la muerte de mi papá claro claro porque si te sentías que tu mamá no te quería y tu papá se murió entonces estás como judío errante andando por el mundo sin nadie es delicado la verdad que es es muy duro pero te invito a que empieces a investigar y a y a buscar información si realmente si fue tu mamá o si tu papá le puso cachos a tu mamá imagínese cómo estará su mamá con rabia pues póngase en los zapatos de ella y verá que su percepción va a cambiar bueno mañana nos vemos muchas gracias RC Luisa si quieres me escribes por privado y hablamos listo bueno que estén bien chao